Es de lo más reciente, es una primicia, esto se llama C, C, Secretos de Abor Lo más reciente, lo nuevo ha sido señores para el Perú y el Mundo Producción de Rone Vamos a gozar mi gente de Ñangalí Esa primicia El secreto de un amor, es algo incondicional El secreto de un amor, es algo incondicional Si a tu amigo, si a tu amiga, nada le puedes contar Si a tu amigo, si a tu amiga, nada le puedes contar Quisiera pero no puedo Al aire siempre volar Quisiera pero no puedo Al aire siempre volar Para estar en otros mares y así poderte olvidar Para estar en otros mares y así poderte olvidar Quisiera que venga el sueño para nunca despertar Amar y no ser amada Mi vida se ha de acabar Amar y no ser amada Mi vida se ha de acabar Un secreto de un amor, es algo incondicional El secreto de un amor, es algo incondicional Si a tu amigo, si a tu amiga, nada le puedes contar Si a tu amigo, si a tu amiga, nada le puedes contar Quisiera pero no puedo Al aire siempre volar Quisiera pero no puedo Al aire siempre volar Para estar en otros mares y así poderte olvidar Para estar en otros mares y así poderte olvidar Quisiera que venga el sueño para nunca despertar Quisiera que venga el sueño para nunca despertar Amar y no ser amada Mi vida se ha de acabar Amar y no ser amada Mi vida se ha de acabar Quisiera que venga el sueño para nunca despertar Quisiera que venga el sueño para nunca despertar Quisiera que venga el sueño para nunca despertar Quisiera hacer pensamiento para estar dentro de ti Para saber lo que siento y cómo te acuerdas de ti ¿Dónde están las mujeres? Para los papi niños de los castillos Para mi gente chimbote Para Daisy Esto se llama Secreto de Amor